Ok, ya sé cuál es, es alguien que es como jefa de piso. ¿Ya lo dijiste todo? No, ok, si la escuché, está bueno. La Margazón. La Margazón, por supuesto. El Margatens. Sí, cuando quieras. Margaré, 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 Margaré. O sea, ella en pleno trabajo, ella en plena orden que le estamos los combatientes, él va a ir. Margaré, 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 Margaré. Margaré, 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 Margaré. Ahí está con ustedes. Eso está raro, así como es el piso. Me encanta la canción, es pegajosísima. La vamos a usar el fin de semana. Ya fue, Romina, dale play. No, mentira. What? No. Se me ofende, Romy, se me ofende. Tenemos coreógrafa profesional, Margaré, por supuesto, indíquele ahí cómo hacer las coreografías. Pero ahora tenemos también, señoras y señores, es el debut que tanto usted ha querido ver desde que llegó. Y toda la expectativa que generó el fin de semana. Arranca entonces Juli a jugar el primer juego. La puerga de combate. Uy, uy, uy. A ver, indica a Pulguita. ¿Qué vamos a jugar, señor Laúz? Es el momento de circuito paralelas. Muy bien, ¿en qué consiste? En este circuito los combatientes deberán pasar por una estructura para poner la llanta, pasar los tucos, llevar las llantas, atravesar las paladelas, un tucos y tocar la campana. Ana, 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 Emiliana. Ana. Muy bien, entonces entiendo yo, los chicos están preparadísimos más que listos. En este martes, loco, vamos a ver quién se vuelve loco en la competencia. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Combate. Comienza. Comenzó con todo el equipo azul, Piki. Y versus Ian. Este duelo que nos tenía siempre, siempre con las energías y con las emociones a flor de piel. Vemos ahí, tratando de corajar la llanta, pero un Piki que ha venido con toda esta motivación. Y ahora el debut de Juli. Señoras y señores, la tenemos a la peque, a la pulguita. Directamente desde la Argentina. Ahí la estamos viendo, Juli estrenándose como nunca en este circuito, en este combate de martes. La Messi que más aplauda. Vamos viendo que hace un muy, pero muy buen trabajo. Es rápida. Es rápida. Ya sí, que estemos tocando a cada una de las estructuras. Emociona la fanaticada. ¿Cómo estará la fanaticada del equipo azul con la nueva integrante con la pulga? Peque error, pero es rapidísima. Con la peque. Ay, ay, ay. Ahora vemos entonces a los capitanes del equipo de la ICA, del equipo azul. Complicaciones para Rafa. Perdió ventaja. Pero en estos momentos, ya recuperadísimo lo vemos. A Coso dando la aposta. Qué lindo que se puso. Combate, señoras y señores. Ay, combate. Competencia de verdad. Aquí la tiene solo en combate. Vemos como los chicos están prácticamente parejitos en este momento. La hormiguita atómica agarra la viada. Y por supuesto, también esta delantera importantísima para ellos. Ahora sí, poniendo la llanta en su lugar. Mientras que Doménica Martínez también la tiene en la mira. Carlos Evi. Quiere pasarla. Cuéntanos. Doménica repite, porque de ahora en adelante, si hay un lesionado dentro del equipo, alguien tomará su lugar. Se acabaron esas competencias incompletas. Perfecto, señor La Voz. Tenemos ahora a Skyboy. El Taja Azul. Que está también familiarizado ya con la competencia, dejando todo dentro de la cancha del campo de batalla. Skyboy va a cerrar. Quiere decir entonces, señor La Voz, si pasan las paralelas. Ay, 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 caliente, caliente. ¡Qué cena! Azul. 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 La ronda. Azul. Es del equipo azul. Muchachos. Vemos un azul motivado ahora. Me quedó impresionado. ¿Será que la esperanza ha regresado al color azul? Color esperanza, supuestamente era el verde. Nada, señoras y señores. Qué bien lo ha hecho. Es azul el color. Ay, ay, ay. Ahí lo tenemos. A Diego Torres le mando un fuerte abrazo. Se puso buenísimo. On fire. Le mando un saludo muy grande a mi amigo Diego Torres, que vive aquí en T37 y la Che, un gran amigo mío por ese caso. A la lectura, no lo conozco, pero acá es muy buena gente, preparan unos ceviches increíbles. Y ahora sí tenemos segunda ronda. Agárrate, porque se viene. Oye, cada vez está más reñido el debut. Y el debut de la pulga. Comentadísimo, comentadísimo en el chat. Ay, ay, ay. Y viste, la pulga. Miren, vamos a ver si naturalmente le decimos pulga su nuevo apodo o la peque, como se decía en Argentina. Hola, mini. Hola, mini también. Ya, mira, ya diciendo sus cosas. La pulga, representante de Messi. Yo, mire, yo me quedo con esa, porque yo soy fan de Messi. Y gana la Messi que más aplauda. También. Y ese chiste lo tiró cuatro veces, señor. Y nadie se ríe. Ya lo escuchábamos. Por efecto. Estuvo todas las noches practicando desde el espejo. Ya, gracias. Mesa. Mesa nomás. Patientes listos. Ahí está. Segunda. Segundo round. Entonces, arrancamos a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combaté! Ahí vemos cómo empieza esto. Porque cada vez se pone más agarrido. Piki Sónica agarra a Zayata con todo. Vamos a ver quién la pone. Inicialmente, Piki agarra la delantera. Parece que hay problemas de lado del equipo naranja. Con Ian. Una ventaja importantísima. Piki recordó su velocidad. En el equipo Zuli viene la mini, la Peque, la Pulga. ¡Juli! Zuli, Zuli, Zuli viene. Pero del otro lado tenemos a Doménica, que también es una de las combatientes más fuertes de toda la temporada. Haciendo un triple esfuerzo. Obviamente, lamentablemente, tiene que hacer triple de trabajo. Y obviamente, por último, más que sea fuerte, tiene que igual descansar en algún momento. ¡La Pulga! En estos momentos, cruzando las paralelas, se ha agarrado muy bien. La Pulga es increíble. Toca ahora a Campana y sale la máquina. De Calceta, Rafa Valdés, primo hermano de Emiliana. Del otro lado ahora, Gozo, el capitán, que quiere otra vez a cierta distancia. La máquina cierra también lo suyo y hasta próximo a llegar al otro lado. ¡Qué rapidez! También el capi del equipo naranja tratando de levantar a su equipo, por supuesto, corriendo, empaladísimo. Una flecha está. Mientras que del otro lado la tenemos a la hormiguita atómica saliendo. ¡Súper rápido! Sabe, sabe que tiene la ventaja como el equipo azul y que no puede perderla por nada en el punto. ¡Ay! ¡Equipos quieren llevarse los puntos! ¡Oh, oh! Se cansó, Doménica. Claramente el esfuerzo es muy... Pocas veces vemos eso. Muy drástico. ¿Qué pasó? Muy fuerte en las paralelas. Recordemos, chicos, que es una... Una es una de las partes más fuertes. Le costó muchísimo a la gente pasada al principio. Y por más que ella ya sea... ¡Skyboy al remate! Alguien que esté familiarizado con la estructura. Está cumpliendo la labor de Denise. Está cumpliendo la labor de Simone. Está sobrecargándose el músculo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tenaz esto! Del otro lado, el equipo azul. Prácticamente llegando ya al último campanazo. ¡Azul! Es que ese amor es azul como el mar. ¡Azul! ¡Azules! ¡A, a, a, a! ¡Se llenan los primeros tres puntos hoy! ¡A, a, a, azules! ¡Son los duros! ¡Los primeros tres de las juli! ¡Azules! ¡A, a, a, azules! ¡A, a, a, azules! ¡Son los duros! ¡Son los duros! Complicada, complicada también la situación de Doménica, ¿no? Justamente en los últimos segundos de competencia vimos cómo el dolor llegó a su cuerpo, el cansancio también se apoderó de sus brazos y no le respondieron. En este momento H la está ayudando también a Doménica a aflojar un poquito los brazos. Pero esto pasa porque obviamente pues se está poniendo sobre su espalda el peso prácticamente de las chicas del equipo naranja. Y literal también el peso porque tiene que competir tres veces la cantidad que lo hace por lo general. Este, un día, pero bueno. Queremos saber entonces, Juli, ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Bien, bien, re contenta. Estoy re cansada de Walda. Sigo todo que no competía a este ritmo. Pero nada, bien que le fue excelente a mi equipo. Muy contenta. Oiga, yo en serio no puedo creer. Primera estructura, primer día y usted barrió con todo. No sé cómo hice, pero sí. Aplastó todos los botones. No, no sé qué significa, pero... Nunca jugó en la consola, que no puedo decir el nombre porque obviamente... Perfecto para, perfecto para, perfecto para... Pero bueno, me entendió que eso es lo importante, que veo que no entendió. Ahora sí, nosotros, entonces... Excelente, excelente, Juli. Tiene como un brillo en sus ojos, la verdad. Ilumina acá el estudio. Y algunos de ahí también. Me voy con Denise. Denise, retomando el tema de Doménica, que veo que sí le está costando. Tan mal te estás sintiendo, Denise, como para no competir justamente hoy. Días importantes aquí en combate. ¿Qué pasó contigo ayer? Bueno, tenía ayer una punzada en la parte derecha de mi pecho. Ya llevo ese malestar ya semanas, igual así he estado compitiendo. Me he tomado desinflamatorios y todo para que desinflame algún músculo o algo. Igual ya el doctor, hoy día tuve una reunión con él y me dijo que el día de mañana, Dios mediante, van a hacer rayos X y ecografías para ver qué es lo que tengo. Para descartar cualquier fractura o alguna inflamación que llegue a tener. Ok, esperemos que se mejore, Denise, de todo corazón y sobre todo por el bien del equipo naranja también.